A ver... Llevo todo ahí, esta güera 10 dolarcito, güey Así que voy a empezar a subir cositas, gente Voy a hacer bailes Voy a empezar a hacer esto... Ah, mentira, te imaginas? El día que yo empiezo a hacer bailes A la verga, no sé cuánto es el día que yo empiezo a hacer bailes en TikTok Cuánta hambre hay que tener para hacer... No, 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 cuánta hambre hay que tener para hacer... Que por suerte ya pasó de moda Y no es por andar mal, ya, pero... Este... Estaba gracioso una vez, dos veces Ya tres Pero sí, güey, así que salieron un montón de TikTokeros haciendo la del NPC, güey El real hambre, eh Y hay gente que ya se empezaba a animar Porque la gente realmente le iba bien en el principio a los NPCs Que había ya categoría NPC y todo Antes era chiste Güey, antes era chiste y ya después, este... Claro, ya como la gente veía que... Que sacaban plata algunos ¡Uy! Bueno, ya también entro yo Invitando a... Lo tengo todo en épico, ¿no? Estaba jugando el Lego Form el otro día Lo pondré en medio, güey Estaban, este... De verdad, de verdad Ya algunos ya me estaban, este... Es que me salía Cada... Cada vez... No sé cada... Cuántos scrolls te sale un... Un live, ya Y me salía encima la de... La que la originó Bueno, no sé si la que la originó Pero es que por la que se popularizó Es una chica Que es la diosa de todos los NPCs Yo sí me veía... Yo al principio sí entraba La verdad, supongo que por eso me recomendaban Porque al principio entraba Para ver... Eh... Cuánto realmente sacaba Y era como que... Llegaba... A darse cuenta que había 3 o 4 minutos Y era... Huevón... Un no parar... De... De llegar Y yo digo... Pues cuánto valen estos, este... No sé... Conejitos... No sé qué le enviaban Cuánto valen así estos acá Y habían así de 3, 4, 5 dólares Pero que... Pero... O sea, no es un no parar, güey No mames, ni inextensible He visto esa huevada yo Y la chica, bueno Ahí sí era como que... Qué rico Hasta a mí me dieron ganas, no mames Mucha gente por acá A la verga A los bajos, a los bajos, a los bajos Hasta que se pelean con alguien Espérame ¿Para qué hasta que se pelean? ¡Mi viejo! ¡Contra mi viejo! No hay nada, güey Mucho paso por acá, ¿no? ¿Papá? Bueno, hasta que se pelean con alguien más Yo... Oye, verdad ¿Actualizaron el... Cómo se corría... Cómo se corría este men, ¿no? A la verga ¿Qué es esto? Francesquito, muchas gracias por tu tier 1 Bienvenido, gente No, porque tal que se quejaban todos de la movilidad Sí se veía medio raro Se sentía... Daba la sensación Pero realmente no era más lento, ¿no? Sí, ya no sé Algunos dicen que sí, que no En teoría no era más lento Tengo esto ¿Con esto podrían matarlos? Tengo cuatro lapas, güey ¿Ah, ya los mataron? ¿Cómo se decía si ya los mataron? ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Hala! A ver, hay que ser un humano, güey Me acuerdo con esto, güey Vale No vendrá nadie ya, ¿no? Sí los mató, creo, este men Porque si no estarían, este... Uy, espérame Que me llevo las minis Agarra las minis, por favor Vale Cofre ¿Y los bichos? No, pero si los maté No debería haber soltado un medallón Si este men mató a los bots Ah, no los mató, huevón Ahora, ahora, ahora Ahora Encuentra la mujer que en mi... Gente, ¿cuál fue la última que fueron a un quinceañero? Bueno, es que... No sé si algunos estarán... Está bien, era Uy, esta es copeta Yo me acuerdo que antes iba a mi quinceañero No solamente... De hecho, a mí no me gustaba ir a la fiesta, en realidad Porque, bueno, yo era siempre de... De los que... ¿Cómo es? De los que no sabían bailar Tímidos Puta mal Y me acuerdo que iba a quinceañero No solamente porque me gustaba una chica Uy Solita, se jode Oh, está Esta construcción, huevón Me gustaba una chica Que fue mi novia y siete de manitos sudadas en el colegio Y me acuerdo que yo era bien huevón Pero, o sea, ya huevón Huevón ya tipo de nivel Porque ahí va a ir los tipos de huevón Uy Ah, me está escaneando, ¿no? Luz verde, luz verde Vamos Ahora, ¿el área dónde está? Eras, mano O sea Con las chicas, pues Ahí, pues tengo que llevar el tipo de huevón A la madre No mames No, pues dejo algo Movilidad no voy dejando Dejo la mini, creo Madre o verga Con las chicas Con tu Con tu A ver Ojo, ojo, ojo Espero que me pique el nariz ¡Ah! Es porque me agarra un picazo Dark no Y de mucha gracia por la sub Bienvenido, papi Bienvenido Bienvenido A la verga Esto, ¿no? Esto le falta, creo ¿Qué cosa le da esto? Mira, láser, puñadura Del uso del tiempo Para un subfusil Este ya está, ¿no? No lo puedo Este no lo puedo O sea, que han 2P Según esto Bueno, ahí fue este tipo de huevón Está el huevón Que bueno Este Bueno, primero huevón intelectual Siempre te dicen Ah, estudia, no sé qué Después está el huevón Como es De repente Con la chamba O con el dinero De repente no saben Muestrar su dinero Y después está el huevón cómodo Y yo Que soy Todas las anteriores No, bueno Soy este O era, mejor dicho Gilberto salta rosa En el sentido De que Era el real Simp Oye, sí Yo creo que era Simp Gente Esto se puede Ahora lo voy a contar Pero no sé si se puede Considerar como Simp Espera Puta No, era para poner el Outer Creo A ver Sí, está mejor Está mejor Y este Bueno, no importa Este de aquí debería tener Más Más mira de hecho Muchos muebles Puta, no mames Un segundo Salí, huevón Yo era así De nivel Digamos que la chica Que me gustaba Me decía Pucha No tengo para mi pasaje No importa Toma Este Ya ya me quedaba Ya ya Yo me iba cambiando Igual también Yo vivía medio cerca Igual Pero así El nivel Simp No, a ver Toma O este No sé Ya tipo huevón Ya nivel Buscaba gritos Tipo ya Este Como es Que me traten ya Como huevón Porque realmente Sí me acuerdo Que huevón Bueno, era Me llevo esto Vale Hoy sí lo senté Era humano este de aquí Solamente un humano Y un bot Pero para mí Yo lo identifique Eso como dos bots Pero en ese Sentido Huevón también En que digamos Me gustaba la chica esta Pero capaz Me daba señales En algún momento Que medio que le gustaba O capaz ni le gustaba Pero de repente Que me daba señales De oye Avanza un poco más En esto No sé Agárrame De la mano No sé Pues qué haces ahí Creo que estábamos En cuarto año Tercer año De secundaria Igual esa es la edad En el que Tienen las hormonas Más alborotadas Pero este Conchas humanes Conchas humanes Ah, es verdad Que puedo construir Que suelto Que suelto Que suelto Que suelto Bum, 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 bum Para que sin balas Arrobo cosa mía Cuánta Cuánta No lo veo Cuántalo, huevón Concha Me están quedando De arte otro lado Puede que se cubre ahí Pucha Pucha Amara Puedes asomarme Pero ahora Sigo contando Verga El área también No quiero ir para allá No sé cómo usar eso Igivinig 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 Veró ¿Tú eres el Igivinig? ¿Tú eres el Igivinig? ииi I 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 E I I I I ¡Suscríbete al canal! 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 Cagada, ah pues ya no lo hago Aunque hay piedras O paredes que tienes que golpearte tú mismo Para darte cuenta Oye, quedan 5 gente Puede ser que ya gané Puede ser Puede ser que gane el día de hoy Será el día de mi suerte De hecho no necesito habilidad Ya ves No necesito habilidad Un bajito lo tuve que asesinar Concha, escucho algo No hay nada acá para recorrerme de la vida Verde, ¿no? A ver, recopeta legendaria, güey Lo mismo pero mejor ¿Es que le disparan a este? Nada más se fue para la derecha Bueno, mal que me di cuenta No tiene tantas balas Cuatro, ¿no? Quedamos cuatro Ojo Cuidado Cuidado Vale No te confíes Porque acá puede haber más gente La verde junto con Spiderman Que mierda Desarrollo del personaje De las girls De las girls ¡Aaah! ¡Equipento! ¡Tamadre! ¿Por qué me curo? ¡Ah! Que tengo medallones ¿Verdad? Porque esto me cura ¿Verdad? 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 Tienes bien para allá, ¿no? Está mal, medio frío Estas mierdas tienen para rotar, así que se van a ir de una, wey Ya lo vi en guancha, sumar, ya lo vi Y el acá arriba Se murió, se murió de caída, wey ¿Quién queda? ¿Dónde está el que queda? Debe estar acá arriba, entonces Vete atrás, no creo, no, no, no Se murió de caída, wey Súper huevón, por lo que más quieras Tiene que ir para acá igual él, eh A la mierda ¿Por qué tengo un cito? No tenía balas, ¿no? En el fusil Recién tengo, wey ¿Dónde está? Lo tenía, no tenía balas en ese fusil, wey Tenía todo menos balas en ese fusil No tenía 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 balas en ese fusil muchas gracias por otra sub que rico chévere to win, pero sin predict no siento nada hagan predicción sin predict no siento nada además de menos traumatizado pero que van a poner en la predicción top 15, top 10 o otra vez ganan ni cagando ganan otra vez ya no ganan, a partir de ahora ya van a apostar que esté confiando johan johan rvz bienvenido bienvenido gente al que acaba de tener un hijo mio la verdad es que si para que negarlo johan y yo nos dimos pero nos dimos los buenos dias queda dentro del top a ver que dice top numero 10 si, free diamantes no a la verga dos mieles o no bueno, está bien ya tampoco me tendré mucha pela free diamantes todo bien ah, acabo naric para que cuando la dinámica higher on the war con subs entró una vez, listo? acá también creo eh o no se, no me acuerdo creo que a mi tucho te dice johan johan Tampoco, no seas huevón, pues. O sea, si ya te pasó una vez. La clásica. O la clásica que. Te hacen una relación tóxica. Y la cagada de. De las relaciones tóxicas. Es que este. No te das cuenta. O si te das cuenta. Lo peor es que justificas. Así como no. Lo que pasa es que. A la verga, no, pues ya. Porque. Conmengamos que si tú escuchas, por ejemplo. Mi marido me pegó. Me pegó. Sal de ahí. No, no. Es que en realidad. Puta, ahí está mal ya. Porque. Mamá. Así pasa, bueno. La verdad. Desde adentro no lo ves tan claro. Si alguien te lo cuenta. Ya, este. Está bien estúpido, ¿no? Ya dentro de la relación. O sea, para los que han vivido una relación tóxica. Sí saben, este. Como que desde adentro. No se ve tan claro que digamos. O sea, como. Sí. Tienes razón, pero. Siempre digo, pero. La madre. No seas huevón, dice. Estoy soltero. ¿A qué te refieres? A la verdad que no llegué. No puedo haber caído peor, de hecho. Gente, sorry. A los que apostaron por mí. Uy, hay un. Hay un bot. Un bot friend. Al plan de tus errores al menos, dice. Sí, obvio. O sea, no te digo que. Bueno, inevitablemente de repente en algún momento sin querer. Porque no es algo que busques. De repente puedes llegar a estar en una relación tóxica, ¿no? El problema es. Digo, la huevón ya. Vive, ¿no? Ya chócate tú mismo con la pared. Golpéate de cara con lo que en realidad es eso. Y después. El chiste es que después se aprende. Porque hay gente que realmente. Este. De conozco, weón. Así de. Familiares, ¿ah? Ni siquiera así este. Ah, desconocidos. Familiares que están. Puedo. O sea, de hecho. No puedo contar. Las veces que. Les han sido infieles. Porque el peor alimento. Hola, ¿me está jugando algo más? Porque me quedo sin dedos. Ahí. Y hay gente que sigue así. A ver, que también ya. Este, a cierta edad también ya no. A ver, esto me lo llevo. Ya no sé cuál es mejor. Que no sé si las han nerfeado. Las han cambiado. Sé que las han cambiado, creo. O no sé qué cambiaron. Ojo. Subfusil Egotty. Igual hay gente que ya después no aprende, ¿eh? Que mejor aprender de joven. ¿Eres francotirador? ¿O este es este? Ah, no. Este es este. Pero. Fusil. A ver, para, 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 para. ¿Y este qué es? Ah, es lo mismo. Bueno, me llevo este entonces. O sea, ¿qué cosa? Quiero llevarme sniper en este, gente. Hacemos unos nooscopes. Unos nooscopes nos metemos ahora. Estamos poniendo para acá en la flecha. Acá y acá. Igual ese subfusil me gusta. Y si fue el otro, capaz no lo llevaba el otro. Uy, un agarrón fuerte de mano. Esa agresión física. Un agarrón fuerte de mano depende, ¿ves, no? Es como que... Ay, suelta, ya me voy. ¿Cómo que te vas? Ahí está como medio complicado. Depende de qué tan fuerte o cuál es el contexto. Están jugando. Como que... Ay, oye, oye. No me toques. No sé. Están jugando. Bueno. Pero si te haces este... Dame todo tu puerta con chato. Madre. Y te agarras fuerte de la mano. Está medio complicado. Creo que eso sí. Uy, 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 uy. Ah, ya. Escucho paso, pero porque es el bot huevón este. Para, lo puedo contratar, ¿no? Dicú, porque quiero contratar sus servicios. Ah, no. Es acá. Soy huevón. O, ¿dónde está el bot? Según esto. ¿Dónde estoy yo, según esto? A la verga. Estoy acá. Refugio rebelde. A ver. Según esto, está el bot acá. Ah, está arriba, está arriba, está arriba. Mano, si me pega con un bate es agresión física. No, no, no. Eso es este... Se llama deporte. Eso es sano. Oh, no pegue, no pegue, no pegue. Espera, espera, espera. Quiero ciertos servicios. ¿Cómo? Sí, quiero ciertos servicios. Escuchaste, 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 escuchaste. ¿Escuchaste, escuchaste? ¿O estoy loco? Huevo, no bajes así, espérate. Escuché pasos, creo, eh. Mano, el sniper sin mira es el meta. Ah, chucha, no tiene mira. Avise, güey. Que si me voy así, o menos mal. ¿Para dónde estaba? El meta estoy diciendo yo todavía. ¿Cómo se? ¿Cómo te diste cuenta que no tiene mira? Ni apunteo, güey. Eh... Ah, ¿a dónde era? Ah, acá, acá. ¿No hay otro? Ah, lo puedo mejorar, ¿no? Ah, no, estos no son. Estos no son los que dejan mejorar. Pucha, ya, llevaré otro sniper, otra huevada. Después, cuando encuentre un sniper con mira, ya, ahí sí, ves. No, pero no voy a llevar sin mira, qué huevada. En el real trainjar. A ver. Vámonos. Bot. Ven, sube, 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 sube. Qué coñazo, me asustaste, güey. Como se te pegan esto. No lo tengo. Vale. Párame. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a ir? No lo acabamos por ahí. Yo me pierdo, güey. Mano, sí es meta. No era sarcasmo. Ah, ¿en serio? ¿Cómo va a ser meta, güey? Mano, no era broma. ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Mentiroso. Son ataques de burla, seguro. Como, no sé yo, de forma ataqueme. Ay, ¿qué pasó? Hubo una moto. Agarra, dice. Pero, ¿cómo va a ser el meta? O sea, qué... Taqueme, taqueme. Uy, ¿dónde era? Oh, escucha, ¿me dejó un cofre acá? Si te he pasado por aquí 30 veces, creo. No, acá, no, acá, acá. Ah, puede ser, ¿no? Ah, gracias, 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 mano. Gracias, mano. A la dama. Se la creyó, pucha, madre. Total. Decídenseme. Esta me da balas o la se agarra el piso y me la tira. Yo no sé. A ver, a ver, a ver qué tan meta es. A la mierda, güey. No mentían. A ver, a ver, a ver, a ver. Al pollo, al pollo, al pollo. Uh, no, no es meta, no es meta. No, le hice dónde estaba el pollo, güey. Por tanto, así me golpeó la PC. Gracias, gracias, mano. Oye, pero tenemos que sacar materiales, ¿no? Estamos en construcción, güey. Resultó ser Sim, el bot. Como yo lo fui. Como yo lo fui en su momento. Ahora sí, en serio, es meta. Es que está en mis manos, mano. Cualquier cosa que esté en mis manos, se meta. Mentira, Grefg. Mentira, Grefg. Mentira, Grefg. Vale, me voy. Mano, no te enfrentas a nadie. Vas top 28. Revecen diamantes. Uy, pero no había nadie, ¿no? No había nadie, güey. Oye, voy a pelear ya, para que no haya después. O sea, no es que no haya buscado. Bueno, no es que no haya querido. Obvio, es como el ego Fortnite. También me dará el diamante. Digo, la madera. Uy, la dama. La chica. La amiga. Sube, 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 sube. Vale. Un pollo, la voy a atropellar al pollo. ¿Se puede o no se puede? Poyito. A la verga, sí puedo. Le dispara, pelado. La cagona. Cagonidas. Vámonos. Hola, verga. Sigue sacando un fuego en el agua. Uh, se apagó. ¿Qué pasó? Llego de chill. Ah, no me ha quedado combustible. Bueno, oficialmente no me ha quedado combustible. Vámonos. No me des, este, nada. Ya no me está dando muchas cosas. Ah, solo tres balas. Tiene este, claro. Pues tiene ese sniper. ¿Qué va a tener más? OPGamer. Muchas gracias, hermano, por la sub. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Darik, mano, sale. Activar el SR para cuando el chat ponga música. El copyright va a cagar el directo, dice. Bueno, es verdad. Después el resubido no se escucha a veces, ¿ah? Tampoco es que estamos hablando ahora de nada. Ah, ya. Pero, no sé. Consulto. Lo puedes mejorar para que tenga más balas, mano. Ah, verdad. Pero las mesas esas, ¿cómo voy? Ay, pero no. No arriesgues. Oye, si yo bailo, también baila, de verdad. Bueno, voy a esta de acá. Creo que puede ser que... Ah, no, ya no, pues. Vamos, voy a mansión, entonces. Tiene que haber algo de mansión. Creo que había un bot ahí. Un bot. Oye, y los men... Ah, ya, acá veo un aura. Solo veo uno, eh. No siempre matan a los... A los bots, al parecer. Pensé que matar a los bots se la mete y todo el mundo iba a ir allá. Uy, veo una... ¡Oh! ¡Una llama! Hace cuanto no veo una... Una llama en... Si, me muero, weo. Dale la llama. ¡Ah! Ah, no. Pensé que me saco como me midieron. Casi me muero, weo. Vale. ¿Qué me vas a dar ahora? No quiero, pues, va. ¡Uy! Ah, ya lo agarró del piso, ¿no? Ah, no, acá está. Vale, 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 vale. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, chavales. Casi la cago. Más voy a decir... Sí, pero ya. Igual no vieron a nadie, eh. Ah, sí, sí, no dije nada. Sale... Sale sorrullada máxima. ¿Qué pasó acá, carajo? ¿Qué? ¿Qué es esto, Sim? Yo lo maté. ¿Quién me mató? Puta, no mames, weón. 17. No, te pasas de pendejo. ¿Qué top? ¿Era el top 10? No, man. 0 puntos, dice. Muy Agustín de mi parte. Muy Agustín. Top 28, mejor pone uno. Franco sin mira. Oye, sí, sí tiene Franco sin mira, ¿eh? Tienen razón, gente. Decía que me habían engañado horrendamente y jugaba con mis sentimientos, pero no. Juego, me siento como ella. Sí, a ti te hablo. Cassandra. ¿Cómo era el meme de wherever? Sí que siempre puteaba una ex. Mano, si te hicieron stream snipe firme. Stream snipe. ¿Tú crees? Yo creo que estoy salado nomás, ¿eh? Top 17, están haciendo top 17. A ver, voten, gente, voten, voten, voten. A ver si era yo. A la verga. Ya no ha puesto, ya apagó. Claro, si apagó ya... Es como el tragamoneda. Mano, los de TikTok tiene su consultorio. ¿Acá también tendremos uno? Pero, ¿has visto los TikTok? Digo, los consultorios son una mierda. Los mando a la mierda todos. Pero pregúnten, pregúnten si quieren, pregúnten. Soy una persona experimentada en la vida, en todos los ámbitos. Pregúnten lo que sea, menos quién descubrió América. Porque ahí sí ya me agarran. Comentarios random son... Sí, lo que es que ni preguntan nada. Hay algunos que son comentarios random nomás. ¿A qué sabe el pene? Eso no sé, pero también dime tú, más bien. De frente, ¿a qué sabe el pene? Pero sin huevos, yo vi un TikTok que decía que sabía aguacate, gente. Yo como aguacate y tú pene, comparamos. Apalta, decía. A veces apalta, según sabe. Desmiente. Díganle a Jimmy, ¿cómo se hace el pata del de pongamos la prueba? Pongámoslo a prueba. Era viña ya, porque había, digo. Viña Carrepes me mata. No sé, hermano. No he comido aguacate. Tampoco, no. No podría comparar, por ejemplo. Mano, a día viñedo va todo el lobby. No creo. Más este. ¿Por qué? ¿Por qué viene acá? Calle acá, weón. Esta madre. Yo estoy llegando pensando que no había nada, weón. Tranquila, gente. Están grabando con una persona profesional que ganó un millón de dólares en Fortnite. Que mierda, cuánto van de eso, weón. Para casa, noob de mierda, asqueroso. Noob, rata, rata, noob. Manito. El primer kill de mi vida. Uy, concha. Noob, rata, rata, noob. Ala, veras, como que tiene tanta vida esto, weón. Pues me sale más a cuenta abrir el cofre, weón. Noob, rata, rata, noob. Noob, rata, 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 rata. Hay uno acá abajo mío. Los bots se deberían pegar en cualquier momento. Cuando eso pase voy a estar listo. ¡F%! ¿Qué pasó?! ¡F%! ¿Qué pasó?! ¡F$! A ver, le empezaron a disparar los botes A mi tambien, puta madre Oye, le di 3 brazos a la pared porque mis guayas no saltaban, que mierda ¡Gafá hermano! ¡Ah! Oye, por eso su fusil no me gusta, este de aquí Prefiero a este, oye ¡Eh! ¡Hacker! ¡Hacker! Este que tiene, lo mismo Ratatopo Pero es una ratatopa Llevo esta, eh Con permiso Uy, verdad, y si hay un bot, acá habrá un medallón Acá hay medallón, gente, por eso viene la gente de repente Si hay medallón, me voy a llevar el... las lapas Ah, la verdad, que no le da a nadie, soy un imbécil ¡Si hay! ¡Si hay! Vale, vale Ratatopo, los ratatopos y yo cuándo Hasta que se disparan, hasta que disparan a alguien y no soy yo, porque estoy acá ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Si! Ah, la verdad, se fue pa'l sol Tiene unants Hoy se fue pa'l sol Ahí otro humano, hay otro humano, un humano, un humano, un humano ¡Alerta, alerta! Uy huy 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 huyuh huy Uy huy 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 La real alerta Por acá, nunca voy a descubrir que estoy acá Lugar secreto Concha, se muere Concha, se muere Abre, imbécil Como se nota que subía la mierda Oye, ¿por qué no jugó el sin construcción? No entiendo No mames Concha, se muere Adiós Potter Me voy No mames Me matan Casi me sientan Vamos Me voy plátano, no más gente Me ha querido otra que comer plátanos Ratatop Ah, acá estaba esto Vale Vale, vuelvo Vuelvo recargado, vuelvo con todo, gente Vale ¿Dónde están los pibes? 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 No sé Oye El que no le vi grabar nunca a Among ¿Puede ser? ¿O sea? ¿O soy un púuser de mierda y si subió videos y yo ni enterado? Puede ser que Germán no... No sé por qué no se me... No se me viene a la mente ninguna de él jugando ¿Con quienes hicimos jugada? Si jugó, dice ¿Con quienes? ¿Con quienes? A ver, pásame el clip Es que lo quemaron mucho Alex el capo Alex el capo tampoco Es que Fernanflot tampoco No hace ni contenido Y no cambia a cero will Hoy verdad no cambia a cero will No cambia a cero will Es que aparte que no se construye Se me laggeo un montón Hoy como gane una sin construir mi pincho Como gane uno Ranked cero will Acá estamos Ahora nos entendemos Oro, acá soy El otro día oro dos Mano ¿Qué pasó? Germán creo que solo colabora con su flaca Dice No, pero Mongas tiene que ser varios Yo soy inocente ¿Quién será el impostor? O sea por eso digo Creo que no recuerdo haberlo visto Así como que Porque se armaban los reales crossovers Así en los En los Among Us La verdad ya veas ahí Este No mames Mike Tyson con Mike Tyson con Ultra huevón así Después también Yo me he dado cuenta también Que según Ustedes Este Bueno no según No según ustedes Realmente si pasó así Pero nosotros enteramos Ahí conocí a un montón de gente Que después Empecé a hablar Con subs Él es Él jugaba con subs ¿De verdad lo jugaba con subs? A la Se mamaba We Yo recuerdo que Germán jugó Con subs El real Humilde A la Verga A la Verga A ver Humilde no como otros Así que ya me acordé Una vez jugó con subs Humano Abragando tu colaboración Con Asiambani A la Verga Este No sé gente Llego La verdad Llego Ya toca mano Una colaboración Con Asiambani Esta madre Lo peor es que Entre ellas Se hacen Colaboración Pero no Yo una vez entré Creo que en stream Al stream De Asiambani Y habían cuatro chicas En una sola pileta La real colaboración Esa es su colaboración De ellas En vez de Among Us Se hacen Después Ahora ya Amorant Ya no es como la top Ahora le ganó A Asiambani O como así Porque ahora Escucho que hablan de ella Pero ya no de Amorant Pregúntale a Dylan ¿Quién es Dylan? Y por qué sabe tanto No piensa volver a hacer videos Solo para YouTube Eh Sí Pero Si yo voy a hacerlo Creo que lo voy a hacer Solamente para Para Este ¿Cómo es? Para Para miembro Nomás creo Porque Porque No sé Si yo lo hago Hago una serie En la que ya no me Ya no me importe La que sí Porque la que están viendo Están O sea Gente que está ahí Realmente quiere ver Puta madre Hay que robar mi techo Y no What What the fuck Hay que matan al bot Y no soy yo La pregunta es ¿Por qué? Sube pecojudo Escucho cofre por acá Oye Un men se va a agarrar el Acá abajo ¿No? La verga ¿Dónde estaba? Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí lo veo Uy Se fue exacto Acá estaba El cofre Pum Paranarararum Espera 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 Para curarme Espera Para curarme ¿Cómo estoy De tanta vida Este huevón Espera que ni me Esperó Para curarme Esta arma No me gusta Ah La verdad Que este es el meta No hay que llevar esto Voy a dejarlo Voy a dejarlo Subusir Creo ¿Qué? ¿Qué? A ver Espera El otro cofre Estaba arriba ¿Quién mató al boss? Este mente debe estar allá Pero forrado Vale 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 No puedo creerlo ¿Cuánto vivimos en la molina ¿Cuánto vivimos en la molina? ¿6 meses? Exagerando más No vivimos Pero gigante Y este Y la tengo en el cuarto Y no la uso Porque realmente prefiero ver en el ¡A la concha! ¿Qué es esto? Ah, no lo mataron No lo mataron No 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 Podemos entrar ahora Y bueno, tenía todo El mando no lo encontraba Cuando lo encontré estaba más Empolvado ese mando Y este Y la tele no estaba ni enchufada Ese es el nivel en que no, ni lo uso No hay ni hablar del Play 2 El Play 2 lo voy a sacar creo para Le he comprado un adaptador, creo que lo voy a sacar Para ver si lo puedo conectar al OBS De alguna manera ¿Cómo bajo acá? ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Dios santo Amigo, pero no salían las balas No es que le fallé Directamente no salían O no tenía balas No recargué Sí recargué antes de empezar a pegarle Encima estaba un... Es un bajo No tenía balas Es como que tiré una bala O tiré dos Tiré dos balas Te juro que tenía menos cuatro O eso es lo que yo vi Me forré en puntos Dice Gente ¿Por qué pusieron Dios santo? Más expresión de mi abuela Dios santo Bendito Dame Dame paciencia Que si me da fuerza Lo mato Está madre No, no Si me mame en este Ya no Yo que usted no confiaría Volteé un segundo Y te habías muerto Es que dejaste de ver Hermano Tu mirada me daba Me daba fuerza Mi mamá me decía eso Es que sí Es una expresión de De mamá creo Es una expresión de mamá Hermano ¿Saldrán viajes este año? Lo peor es que yo creo Yo creo que sí Pero Realmente no tengo ninguno planeado Ninguno en mente O sea No están mis planes viajar este año Yo realmente este año quiero Dedicarme a ahorrar Porque el año pasado Sin ¿Cómo es? Es que yo siempre tenía Antes por ejemplo Puta Era un enfermito Pues Prácticamente todo Lo que sí les contaba Sí les he contado Pero no No sé si les conté acá O en este En miembro O cuando hacía los viditos Que era un traumado Así pues De De Ni nivel así Necesitaba por ejemplo Alquiler No sé Cien Bueno no no Estaría bueno que el alquiler fuera cien Todo menos Jap Todo menos México Dice por qué Japón mano Japón Digamos que necesitaba Para alquiler Para subsistir Comer No sé Ponle mil Y después Todo lo demás Lo metía A cualquier cosa A cosas de No sé Un fondo Hasta criptomoneda Pero bueno yo Realmente llegué a comprar Hasta NFT Llegué a comprar Tengo dos creo Tengo dos NFT Creo Pero ya no sé Ni cuánto vale No me acuerdo Ni siquiera O sea No es que no me acuerdo Ni siquiera mi cuenta Es que no me acuerdo Ni siquiera Cómo se llama La página De los NFT Que solamente si lo busco Porque lo compraron La más grande Ponle en Twitter Dice Este No me acuerdo Ni siquiera Cuál era la página Weón Pero bueno Por ahí debe estar No sé que la página Siga la quiebra Este punto ya me vale Verga Ya no me acuerdo Cuánto me gasté Pero Sé que no vale Ni 10% Seguramente Y este A la verga De arriba Y el año pasado Con todo lo de la mudanza Con un montón de cosas Me fui abierto No sé a dónde Me mudé Salí de viaje Compré tal Literalmente Huevón Fue Este La real gastadera Yo no Este No me No ahorré nada El año pasado Prácticamente Para casi Casi nada Creo que los dos primeros meses Antes de mudarme Un poquito Pero Medio que ya estaba ¿Esto qué es? Esto según es este ¡No mames! Yo cuando me no me Se quita una media Yo cuando me la checa Me toca la mano A la mierda No Pues está bien Cada quien Y este año Ahora El 2024 Dije No Sí Voy a empezar A ahorrar más No Además también Como estaba yo Gaste Gaste Huevón Yo realmente De verdad Ya lo he dicho Pero yo no sé Que hubiera hecho Si no hubiera ganado El torno de Grefg Y si no hubiera ganado Lo de Goldfit Bueno Lo de Warzone Puede ser Porque son Realmente son militares Pero es menos Que lo de Grefg Y lo de For De Goldfit Yo me metí de chill Yo este No se lo hubiera sido De mi de verdad Probablemente Si hubiera ido De viaje Hubiera ido Pero gastando Lo mínimo Así comiendo A Ginomen Crudo Ni para gastar En agua Y la otra Probable es que Si hubiera ido Hubiera la mierda Financieramente De verdad De verdad O sea Fue nivel Ah y el extensible Porque fue nivel Llegó el Pago del extensible Me acuerdo Va Pa Este Pague no sé qué cosa Llegó Después este Después de nivel Oye veo mi crédito Y veo no sé qué cosa O que te digo Yo no sé Ni quiero saber Cuánto me gasté En el viaje Realmente Pero me hago una idea Por lo que tengo que pagar después Porque No encuentro otra razón De por qué gaste tanto Entonces Y este Y después llega Lo de Grefg Llega lo de Igual hay cosas Que se tardan Un montón en llegar Por eso que Algunos pagos Y se me detrasaban Por ejemplo No sé si ni se acordarán Ya que Creo que lo subí a Instagram Una campaña para Chin Chin Recién me lo pagaron Hace dos días Creo O sea fue hace meses Esos tipos de cosas Tardan Este tipo de cosas Tardan Pero Pero bueno Sí Yo estoy acostumbrado A esas cosas Y Y sé que Si alguno acompaña Ahora Va a salir De aquí A 50 años Y bueno Con relación A eso Este año Voy a Lo que pasa Es que te digo El año pasado Estaba medio mal Entonces yo aceptaba Casi Casi Lo que sea En ese nivel Ya Puta Digamos que Te cobro un sol No Págame Estamos Con presupuesto De 50 centimos Me dice No ya Puta 70 centimos Como si lo hago Ya No salió Mi primer escopetazo ¿Este qué es? Oye Esta escopeta Está got Pero realmente Prefiero esta La verdad Ojo Pusieron espejos Hechos mierda Pero Reflejan algo Aunque sea Los espejos En los juegos En los videojuegos Me parece espectacular Siempre que veo Uno bien hecho Me mojo Espérame 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 Antes que seguir Ah sí Ya sabía Había un escudo Entonces Ya este Este año El gancho El gancho ¿Tú crees que sería Buena adquisición? Me lo llevo entonces Las minis O esto Me fue esto Creo Uy Uy Bunker portátil No vamos Que ya Ya se viene El área Gracias Eduard Por la sub Vamos bienvenidos A ver Ese montón Papi A la verga A la verga A la verga A la verga Vale Pues tengo que empezar A moverme Vale Entonces Este Bueno Si es verdad Que traje De repente Un poco más Campañas De las que me hubiera gustado Porque a veces Sentía que era como que Mami Para esto Activo lo de Twitch Para esto Activo las Uy Un carrito Activo los Este Los anuncios De Twitch No Y además También ya era Cosa de Bueno Este video Para Youtube No sé que Tal cosa Casino Bueno Ya lo edite Mándalo No Que cambia el esto Bueno No Ahora cambia el esto De acá El logo No me gusta Achica un poco el logo Cambia el texto Tipografía No sé qué No madre Y eso A cierto punto Lo hacen los editores Yo nada más Yo nada más mando el audio Hay otras veces Y yo mismo Grabo un reel Otro story Y dicen Lo que pasa es que al final Parpadeaste tres veces Y solamente tenemos Contemplados acá Dos veces Parpadeado Dos parpadeadas Nomás No pero Hay algunos cambios Que dices Ah si me mame Hay otros cambios Que te mandan Así Tiene que ver No no O sea no No sé Es el mismo mensaje No Hay veces que si se maman Y A ver Y hay muchas veces Por eso He llegado A aprender tarde O sea Esa es la real excusa Realmente muchas veces Por eso He llegado a aprender tarde De hecho antes De lo de loco Hoy día Yo estaba haciendo Un story A la verga Si hay gente Ya se metió Mano ya te creí No de verdad De verdad O sea He hecho muchas veces No siempre No hay veces que Estaba arrancando los huevos Estaba ocupado también Pues no Pero Pero hay veces que si Estaba ocupado Con Con eso encima Estaba con el indio encima No sé quién decía así Una expresión así Estaba con el indio encima Era que estaba molesto Ocupado No Y este año ya me voy a la mierda Tipo ya Si quieren Este Story o algo Aparte de que Obviamente Ya me he comprado Un montón de cosas Entonces Este año también Ha sido de Si no Si no he borrado También es porque He gastado cosas O sea Dinero En mejorar Algunas cosas Del setup Algunas cosas Que tengo por ahí Para hacer Continuar un poco más De calidad Entonces Ahora ya estoy Ya con La experiencia Aparte Porque recordemos Que antes Yo no me llamaban Ni Ni para Este ¿Cómo es? Para nada Bueno literalmente Ahora al menos Me tienen en cuenta Para algunas campañas Este Pero antes Realmente no me llamaban Para nada Y Después Aparte de De aceptar Las campañas Para hacerme conocido Por decirlo Pero no conocido Como ustedes Sino conocido Entre las agencias Entre la gente Que consigue Aparte de eso Aparte de para que vean Como trabajo Aparte de que también Para mejorar La huevada Porque Para aprender Nada más que nada Porque no voy a empezar A cobrar duro Cuando no sé Cómo hacer un reel Bien hecho De repente Por una marca O ya Más o menos Tengo una idea No sé Ahora ya sé Que hay algunas cosas Que realmente A la marca No le gusta De repente Incluso Ahora yo soy Hasta meticuloso Con cuadrar Con el encuadre Y todo eso ¿Qué pasó Mano? No, de verdad ¿Qué pasó? No hay nada 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 ¿Por qué está mal? Me golpeé, güey Se fue, arrugó, arrugó, arrugó Arrugó, gente ¿Dónde está? Arrugó, ¿eh? Sabe que soy yo Entonces este año va a haber menos Porque sé que... Literalmente voy a empezar a cobrar el doble, un poco más incluso Entonces este año va a haber menos Por eso me dio porque... Hay algunos que me van a decir... A la verga, me empezaron a disparar Que les voy a decir... Bueno, un sol Bueno, 50 Como ya no los voy a atracar... Ay, conchas, hombre, qué susto De repente ya no me van a decir... Ah, bueno, sí, ya no Vale Voy acá Y... Ah, y eso, gente Cuando... No sé quién se fue perma El otro día Juncha Eso todavía no les puedo decir Porque sigo en campaña Pero... Realmente, aunque no lo crean Juncha Hay veces que este... Bueno, en primero Me parece una falta de respeto Y en segunda Hay veces que entiendo que... O sea, no le quitaría el perma Pero... Hay veces que, aunque no lo creas La misma marca me dice Bueno, me han llegado a decir incluso No digas nada O sea, solamente tenlo ahí Y ya está Realmente ni la menciones O sea Si yo hago algo Es porque ya este... Ya sé cómo es el tema O sea, no es como que me tienen que decir Hermano, di esto O finge que no sé qué cosa Realmente me han llegado a decir De todo y te sorprendería Que este... Me han llegado a decir incluso La que me lo dijeron ¿Seguro? Sí, sí, sí No digas absolutamente nada Solo queremos que se vea Este... Tal de tal minuto O que se vea un rato En tal stream Y ya está A ver, bueno Ustedes están pagando Ustedes mandan Entonces... Este... ¿Qué ha pasado? La marca va en el stream Depende Cuando están Este... Es una campaña Sí Es una campaña Sí Y más sería Que como el Por ejemplo El de Bolt Estaba en el chat Sí Muchas gracias Estimado Leito Muchas gracias Mano Se agradece Un montón Mano Y Matt Salva También Me pidió Por el séptimo Mesecito Oye Pues tengo un montón De cositas Por acá Lo que me gustaría En realidad Sería un Wetsufus Uy Espérame 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 Oye Al final Me voy a llevar esto Creo Ojo ¿Quién se murió acá? Que tiene acá cositas No Esto no tiene Vale 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 Se viene Y en hay pasos Chavales Está abajo ¿Verdad? Está acá Está acá Atento Tiene que haber Un huevón Por ahí No hay nadie En el tren Pues era para subirme Yo entonces Ah no Sí Hay alguien En el tren Está que se mueve Junto con él Lo que pasa Que no lo vi Está escondido No No llegué Ya Ah no pasa nada Sigue contando Dice No nada Que va a haber Este año De repente Menos Bueno Quien sabe Hay lo mismo Cobro el doble Y hay lo mismo Bien por mi Pero Pero ¿Cómo es? Pero nada Ahí a veces Que va a haber Así Un rato Un rato 5 o 10 minutos De eso De eso Que lo voy a tratar De hacer lo más Digirir lo posible Como digamos Que Hay veces Que sale Mucho mejor Porque Es que ahora No se me viene Mucho a la mente Pero Ah bueno Ah bueno Por ejemplo Hay uno Hay uno Mambre de Chinchín Me gustó hacerlo De Roblox Me dejaron hacer lo que yo quise Prácticamente Y el reel ese Bueno Que creo que Ni lo mostré Por acá Pero Espera ¿Este cómo va? Es lo mismo ¿No tiene silenciador este? Ah La verdad que este no Silenciador importante Sí o no ¿Cuánto baja este? No Este tiene también No Este es mejor Porque tiene Mira Tiene su culata Y ha rechazado Varias amargas Conocidas Me desgrace Pero O sea No No porque No porque Pasa que si lo digo así Parece mamón We Es un bot ¿No? Nadie camina así En Fortnite We Pero si Todos en algún momento Han dicho No A la verga De hecho De hecho Para lo Por ejemplo Incluso Para lo de Inca Kola Yo iba a decir Que no We Entonces hubiéramos corrido peligro ¿Quién lo salvaba? Si no iba yo Tuve que ponerle pecho Por el Perú Hubiéramos estado en peligro El real What if Hey what if No hubiera pasado nada O sea Nada más No sacaban El meme Y ya está Pero salió O sea Ahora me parece Goto En ese momento Si fue como No Igual me gustó Porque aprendí Varias cosas Cuando estuve allá Este Aprendí a subir Una manguera No sé Que Me hago que lo chupas Manito El chiste De la manguera Lo dijo Hay uno por la cámara A mi imaginación Ya estoy viendo cosas Ahora viene uno Por la espalda What if Se fue Se fue ¿No? Ah está ahí arriba Uy mira Tiene a Among Us Uy Germán llegó a jugar a Among Us Sacó a A mí No puede haber estado más sentado Agustín Es el mismo Es el mismo Hasta que me naipean Creo Literalmente es el mismo Que me mató hace un rato Ya no puede Bueno uno más Un poco Ya Ya fue Encima el mismo emote Uy qué mierda Si es el mismo Dice Manu enójate Por el click ¿Qué voy a decir? Si me bajó 250 De vida De un headshot Eso fue headshot En principio yo estaba corriendo ¿Cómo me dio corriendo? Ese mamón Es de la mafia de puntos Ese men Manu ¿Y para cuándo más videos para miembros? Para mi miembro Este mes enfermo Para mi miembro Bueno Este año Este año Este año va a haber El gran chef Famoso ¿Qué pasó? Oye verdad De hecho Puse de mí Porque todos tenemos nuestra lista ¿No? De qué cosa vamos a hacer Este año Puede ser en diciembre Gente El día de diciembre Se me pasó Para el otro año será Para el otro año será Oh y si va a caer 260 ¿No? Quería decir Ah ya Me había puesto como reto Subir al menos un video Al primer canal En este año El año pasado subí algo Subí uno No más que lo no Dos Subí uno No más que lo En mis metas Me puse Subir un video Al menos En mi canal Este año Al menos uno O sea No Ni siquiera Bueno Uno acá No no Solamente uno Mi cerveza está teniendo Así que Vamos a ver O sea Lo mismo Dice No pero Por lo general No subo ¿No? Si Ya no sé Solo subí uno El año pasado Creo El día lo soy steve Y fue por un reto Lloé short Fue por un reto De De Que hicimos este Ah Fue por un challenge De acá De 700 subs Creo En su momento 700 subs No Esto lo voy a hacer En challenge O sea Si quieren suscribiros Si no No Pero voy a hacerle Igual Ya veré De que Ah No sé Por meta De subs No Además yo soy un pendejo Porque cuando Yo hice Yo dije Ya gente Subo Por meta De subs Yo ya tenía ganas De ser El El Este El 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 Y hasta Ya pensaba Más o menos La idea O sea No Más o menos Tenía una noción De que cosa Iba a hablar Bueno Si en caso De llegar Así Yo ya cuando Vi que estábamos Medio cerca Ya empecé A escribir Entonces Pero Ahora no tengo Ni idea De que cosa Haría Pero bueno No sé Yo lo hago Más que nada Porque obviamente Me gusta Y Uy concha A la verga No hay nada Acá Escopeta Bás $ aquesta $ $ $ $ $ $ $ La mierda casi me destruye Bueno, estoy... Quiero llamarme el sniper Es el sniper, ¿no? Ah, sí, sniper A la verga, digo que está moviendo, era esto Ah, pero sí hay gente, sí hay gente, sí hay gente No, creo que son bots, son bots, los bots caminan así Los bots Pam, 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 pam Pero cuando una funa, uy no, eso no fue bot ¡Concha! ¡Vamos a pellejo, no me llegué contigo! Uy, 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 huevón Ya estamos planeando la funa, ya, estoy juntando a todos mis ex Que sé que le estoy pasando chats Oye, ¿te acuerdas cuando te insulté? No sé qué Sí, ay, 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 un favor Un favor todavía Un favor, pasa que estamos, este, estancados Te voy a pedir, ¿no? Una funa nomás Sí, tú insultame Pam, 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 pam Un favor todavía Así que, gente, este año, este año Mi primera funa Mi primera funa Mi primera, este No sé, un montón de cosas Un montón de cosas van a pasar Se vienen cositas En realidad se vienen cositas Oye, ¿dónde están los botiquines? Había funo por ahí Ah, bueno, acá hay otro Ah, bueno, acá hay otro Ah, a ver, ahí va Esto Y esto Mano, tu primera funa No es más por lo de Gress, dice Mano, lo metiste a actualizar El 50 cosas Ah, sí, ¿verdad? ¿Dónde están mis 50 cosas? O sea, yo Yo lo empecé a escribir Empecé a que cosa Paso tanto tiempo en stream Que ya no hay nada Que no sepan Así relevante O que pueda contar No, solamente hay cosas Que no saben, pero Pero que pueda contar en stream Creo que no hay casi nada Todos lo van a saber directamente Estaba pensando Y digo, pues ya lo conté Prácticamente toda mi vida En stream Bueno, paro en stream Ya paro con Uy Es que antes, claro, era Mames Un, este Un youtuber Digamos Sube, digamos yo O subo, hola, soy Steve A la verga Bueno, también También chido los subidos Pero 50 cosas del main Que hace Ah, vamos a ver Su huevada Porque claro No tienen ni idea Incluso, este No sé Había gente que Hicieron su face reveal En sus 50 cosas Un poco a lag Va un poco a lag Pero ahora No mames En la pizarra de ideas La pizarra Ahora no está de ideas Está de Está de cosas Dependientes Pero tengo otra La voy a empezar a usar Es que ahora mis ideas Las escriben en Whatsapp Agarro creo un grupo Digamos con Anthony Saco a Anthony Y me cago yo con el grupo Entonces ya lo renombro Ideas para Youtube Bueno, Youtube no Porque yo no subo nada Pero para Twitch Por ejemplo Pero Yo voy a ser Está viniendo Ahora viene el otro huevón Razones para querer pegarme No le faltan Cuenta, 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 cuenta No puedo subir Huevón Ahí otro más 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 Y ganó Ahí ganó Tiene cosas legendarias ¿Quién es el men? ¿Qué es esto? Por eso me bajó tanto, tiene un fusil legendario Peque mierda Bueno, ¿quiere ser mi team? Bueno, gracias Mi team Bueno Hermano, también dijiste comedy night No, pero si hice comedy night Ninguno hablaba Ah, con los chicos O con los sub ¿Qué hice con los sub? Nadie habló Por eso hablo solo en stream A ver Vale Vale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Estás emocionado Su primer no-scope Uy, yo casi me muero por la octava vez Pepe, pepe, pa madre Ufff Mano, ya aparece presidente, dice ¿Por qué? Promete y no hago Ay, concha Voy a ir con su carro, mira Hablamos, mano Hablamos, imbécil Vamos, huevón No, una llanta No se rindió No me rendiré, nunca no me rendiré yo Acá no habrá un carro Tiene llanta, bien Me cagó una llanta, gente Vamos a tirarlo ahí Cuando me siga el rastro se creerá que me quede por allá Pero en realidad yo estoy acá curándome Pensalidad, carajo ¿Estará viniendo? ¿Estará viniendo? Mano, el snuff que no te corría ¿Cuál era? ¿Cuál de todos? Sí, ahora me dicen Lo que pasa es que yo quería jugar el snuff Pero porque estaba de moda la película Ahora me vale, verga Realmente no soy fan Me gusta el 2 Mano, se te ocurren buenas ideas Las sueltas en screen pero luego nunca las realizas Te decimos y dices cuando dije eso Sería bueno que lo apuntes en una pizarra Pero cuál es idea buena Vamos a ver lo del pulsador Lo de las pulsaciones lo estoy viendo Bueno, pero tampoco es algo nuevo Lo de las pulsaciones Uy Pero este O sea, cada vez Que mis pulsaciones llegan a 100 O ya veo cuántos También te digo Si mis pulsaciones normales Están en 100 Estoy hecho mierda El eye tracker El eye tracker yo no lo dije en ningún momento Ustedes lo dejaron a ustedes Yo busqué que estaba caro Y lo dejé ahí Nunca dije que lo iba a hacer Pero bueno Pero cómo sería el eye tracker O sea Y cuál es la dinámica Que me manden culos Y si veo el culo pierdo O algo así Como así O sea, porque si no ¿Cómo lo hago? ¿Qué? ¿Cuántos vídeos puedo hacer con eso? Aunque bueno Con creatividad del eye tracker Puede ser también para invitar a gente Y así O sea, está bien tenerlo No descarto para nada Pero está medio Está Hasta Hasta podría incluso Lo que voy a hacer Por ejemplo es este Tengo ahí una guitarra De De guitar hero Voy a jugar Clone hero Que es este Es como un o supero De guitarra Y voy a Me he pedido los cables Lo que pasa es que He pedido un cable Pero el otro no sé cuál es Porque no sé cuál es La guitarra Tengo que ir a traerla De mi departamento Entonces quiero hacer eso Quiero hacer lo del ¿Por acá era? No quiero seguir La verdad Pero lo del eye tracker A no ser que suena Muy buena idea Porque si gente Está costando Sin todo Es una cosa que voy a hacer Para una sola cosa Voy a ver Si puedo buscar Una serie de Dinámicas Más alrededor De eso Ah aquí está Para que al menos Este No sé Ya no me Deo la ruta De los 400 Cuántos dólares Arrugó Arrugó Concha Huevón Me vio venir Y arrugón De que fuera Yo colo también Te digo Me bajó vida ¿De qué me bajó vida? ¿Me atrapé yo? ¿Qué verga? Ah la verga Me mata Chasumade Claro Está en suprime Uy WTF Está bugeado Subprime es el No deja de apuntar Huevo Tengo un miedo Tengo un miedo Si no fue por qué No me han matado Antes con eso Tendría a Sniper No ¿Para qué se ha ido corriendo así? Bueno ¿Cuáles son tus metas Para este año? Este 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 No sé No sé Todavía Así la sé Pero hay alguna que No la he siempre ¿No? Hacer mejor este Por este año He tenido como meta Ya así de De repente No sé si De alguna manera Hay O sea Hacer más contenido Pero me refiero A más contenido Como que Variado Pero no necesariamente En Twitch La concha Que eso no O sea Con cosas Que les puedo contar Es eso Y obviamente Ganar más dinero En naranja Dice No, no, no Anorrevil Por acá está El No, de hecho es para allá Minis Ah El Anorrevil Se viene Anorrevil Chavales Es para abajo A la concha Porque tiene mil de vida Esto No había nada Viste Tvmei No, pero A ese tipo de Tipo de Variar Tampoco No me refiero Las metas Bueno, en realidad Mi meta sería Ser más disciplinado En realidad Ahora que lo pienso En cualquier cosa Que haga Solamente Necesito Más disciplina Yo por eso Ambiro mucho La disciplina De la gente Es un Envía de la sana Cuando va a ver Alguien así Bien disciplinado Sale de envía De la sana Quiero ¿Cómo es? Que quiero ser Como esa persona Este es un fusil ¿No? La verga Pensé que era Su fusil Manu ¿Qué cosa? Empieza limpiando Tu cuarto De hecho, sí, sí Eso es lo que hice Hoy día Lo que pasa es que Aún me falta Doblar algunas cosas No acabé Porque de verdad Me había olvidado Lo de loco Hoy día O sea Yo, mi plan Era prender un poco tarde De hecho Yo iba a avisar Según yo Por fin le voy a dar Una exclusiva A la de Twitter Que por cierto Lo de y le voy a empezar A subir a Twitter Así lo dijeron Porque ya no hay Cere ¿Verdad?